En la gloriosa plaza del barrio de la Nueva Formosa, una jurisdicción bastante grande, con el equipo gigante de la 17 Militante, con su referente Marcelo Sosa, arrancamos septiembre, precisamente el mes de la juventud, el mes de la plenitud, el mes del amor, el mes de la primavera, sin lugar a dudas, pero bueno, esto tiene que ver con el mes de la juventud. Y en cada jurisdicción, en cada barrio, va a llegar la agrupación de la 17 Militante para llevar este tipo de recreación, de diversión, con músicos locales en vivo, con sorteos de bicicleta, con muchos sorteos que en definitiva vamos a tener en esta tarde. Bueno, y esto es lo que se viene haciendo próximamente a otros barrios, el 12 de octubre, próximamente al barrio San Pedro, y distintos lugares para llevar este tipo de actividades que tienen que ver con la juventud. Está la segunda, la primera fue en la jurisdicción número 5, más de 7.000 personas en plena avenida, la primera fue justamente ahí en el circuito 5, está la segunda edición por este mes de la juventud. Hay un trabajo de militancia en definitiva, en la semana previa, con el reparto de los bonos que se reparten a casa por casa, e invitando a la vez a que, bueno, tal día, tal fecha, en su plaza, va a haber un evento con sorteos de bicicleta, por eso hay que reconocer también el trabajo de la militancia del equipo que tiene repartiendo los bonos y, por supuesto, llevándole la invitación. Sin lugar a dudas, que es bienvenido. ¡Suscríbete al canal!